En conferencia de prensa, Omar Quintero, Head Coach de la Selección de México de Baloncesto, habló sobre la clínica que impartirá en la ciudad. La verdad que sobre todo esta área de acá está creciendo muchísimo y si hemos estado en el sureste y ha habido jugadores que están en la preselección o en la selección nacionales juveniles y pues eso habla también del trabajo que se está haciendo en cada estado con los entrenadores y entrenadoras y la verdad que te digo, no dejamos ningún rincón ahorita olvidado, estamos yendo a todos los lugares porque queremos que todos esos niños tengan esa oportunidad de dárselas y que tengan esa ilusión y sigan creciendo. Por su parte, Leo Hernández, director deportivo de Halcones de Jalapa, señaló que el proyecto de la academia tiene un sentido social. El objetivo es sumar, aportar ese granito de arena con proyectos sólidos que sean organizados y planificados, no solamente teniendo como la punta del iceberg a un equipo profesional, sino que sea la base justamente el trabajo en las academias de formación. El trabajo ahora con el coach Omar Quintero, director de selecciones nacionales, es que venga a promover, a impulsar, a generar ese interés con niños y con jóvenes con los diferentes grupos de trabajo y que vean que es posible, siempre y cuando tengan ese deseo, ese ánimo de participar en el deporte organizado y sobre todo que adquieran esa promoción de valores y que sea un estilo de vida. Eso es lo más importante para nosotros, no solamente como organización deportiva, sino más allá de eso como grupo social que se impulse dentro de la capital del estado y por qué no permear esto a otros estados. Estamos para sumar y bueno, este proyecto tiene que crecer en el día a día y sobre todo brindar esa oportunidad a los niños y jóvenes de cumplir sus sueños, de que se formen dentro del deporte y que además sea una herramienta de vida. Ángel Blanchet, presidente del Club Halcones de Jalapa, habló sobre el tema del básquetbol formativo y su importancia. Para empezar, el trabajo que estamos haciendo con niños desde 4 hasta 21 años no es de hoy ni de hace unas semanas. Desde el principio empezamos trabajando con nuestras academias de desarrollo y la academia élite que lo que queremos hacer es precisamente lo que usted comenta, es generar buenos deportistas, sí, pero buenos ciudadanos. Eso es lo que tenemos que dejar y creo que es nuestra aportación a la comunidad y donde tenemos que trabajar. Trabajamos actualmente con más de cerca de 200 niños en las academias, tenemos ya en la academia élite cerca de 10 muchachos entrenando y estudiando en la universidad y ahora con esta oportunidad buenísima, que la verdad estamos encantados de tener a Omar Quintero en Jalapa y que haya aceptado venir a platicar sus experiencias con los niños y venir a entrenarlos. Bueno, pues imagínate la felicidad que debe de generarle a un niño y la ilusión que el coach de la selección mayor nacional venga y platique contigo y es un ejemplo y un impulso para los niños. Omar Quintero estará trabajando en temas de básquetbol formativo los días 29, 30 y 31 de julio en la ciudad de Jalapa. Reportó para Más Deportes, Magno López.